Antón, Antón, Antón Pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Antón, Antón, Antón Pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Antón, Antón, Antón Pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Se suele afirmar en el esfuerzo y lacónico Del lenguaje castrense En acto de servicio Y en cumplimiento de su deber En la categoría de los honores Es lo máximo Que pueda hacer un moderno ayuntamiento Para honrar a sus seres Pero este homenaje Es algo más El estado de la bandera española Que a continuación realizaremos Será el corazón Que confiere a este acto Un club para la reflexión serena Y más allá del emotivo simbolismo Pero que el mismo encarna Esta bandera Es, de entrada La bandera que juraron defender Carlos Sánchez Pejada y Diego Salva Esta bandera Es la que simboliza la unidad De todos los españoles En las penas y en las alegrías En los éxitos Y en los reveses Esta bandera Es la que representa Todo un acero de valores Derechos y libertades Plasmados en nuestra Constitución Y esta bandera En definitiva Es la que recordará A la ciudadanía Que dos guardias civiles Murieron En defensa de lo que ella misma Simboliza Y representa La bandera De su alta parte De este memorial A la guardia civil En el municipio Que tengo el honor De presidir Por ello Por todo lo que representa La odian Los malnacidos Asesinos De tierra y de carne Y todos Y la odian Todos los que de alguna manera Les sostienen O alimentan De manera miserable Y por esto Su izado encalviar Y su futuro Flamear orgulloso Constituirán una prueba Y la evidencia De que la barbarie Nunca Prevalenterá Sobre ellas Antes de terminar Estas breves palabras Quisiera reiterar algo Que ya manifesté Públicamente Hace unas semanas Que la guardia civil No es una abstracción Institucional Sino todos Y cada uno De sus miembros De carne y hueso Humildes Callados Amnegados Se han hecho Del servicio A los demás La razón De su existencia Y de su profesión La guardia civil Son miles De anónimos números Y oficiales Y oficiales Que Con su proverbial Austeridad Están dispuestos A dar la vida En defensa De los valores De nuestra sociedad En silencio Sin gritos Y sin descomponer El gesto Encierran a sus muertos Con una sobriedad Abusta Que apenas Puede cuidar Del dolor Y las lágrimas La guardia civil Señores y señores Es Los cientos de guardias Asesinados por la mujer Y la terrorista La guardia civil La guardia civil Es Carlos Sáenz De Tejada La guardia civil Es Diego Salva A ellos En particular Y a la guardia civil En general Están dedicados Este monolito Y esta bandera Diego Y Salva